Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana La estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mi animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Y fui viajando en este tren En este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajando Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur ¡Gracias! ¡Gracias!